Hola que tal amigos como están? Me da muchísimo gusto saludarlos en un videito nuevo, mil gracias por estar aquí si eres nuevo mi nombre es Alina Albarrán y estoy muy contenta, muy feliz de que pues hayas visitado este espacio ojalá que este video te guste, que te suscribas, que compartas y que me regales un like amigos un saludo para todos los nuevos que van llegando, para los diferentes países que me miran mil gracias por todo el apoyo, cada día esta familia va creciendo y eso me hace muy feliz me motiva a seguir grabando, a seguir haciendo las cosas cada día de la mejor manera amigos pues vamos a comenzar un videito nuevo, quédense hasta el final y pues déjenme aquí abajo sus comentarios que todos los leo y pues les dejo por ahí un corazoncito para que sepan que pues ya los leí y que me encanta me encanta pues por ahí saber que opinan, leer cada una de sus experiencias, de sus comentarios así amigos que bueno pues vamos a comenzar amigos y aquí está la gallinita que tenemos clueca que está echada y pues la tapamos con una caja para que no la molesten las ardillas, no la molesten las otras gallinas miren que bella salúdalos gallinita no te voy a echar a correr como la otra vez eh salúdalos diles hola ya muy pronto van a nacer mis pollitos mis pollitos ojalá que salgan todos nazcan todos mis huevitos los pollitos que que para cuidarlos seré una buena mamá amigos y miren ahorita ya al pocos minutos de que destapé la destapé ya salió y pues sale muy rápido diario la destapamos por si ella quiere salir a tomar agüita sale que será unos 5 minutitos come rapidísimo y se vuelve a regresar esa que escuchan es ella y que creen no ha quebrado ningún huevo aún están todos los 20 poy 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 poyo poy poy poyo ahí está su nidito no se moja no nada y está pues súper bien todavía miren amigos ahí está la gallinita le echamos mis comelito y maicito y mis comel molido y piensa que la gata le iba a quitar y está comiendo rápido rápido y regresa a su nido ahí la miran trato de no acercarme porque como que está pues como asustada o no sé pero como que corre si me acerco entonces lo voy a dejar que coma tranquilita ahí para que regrese a su nido seguir tapando sus huevitos y aquí están los michitos miren gatitos saluden díganles hola la mamá con su hijito tiene 3 gatitos ya están grandes amigos y pues aquí están las gallinitas la granjita el corralito y pues que creen ahorita como es tiempo de lluvias pues está un poquito mojado y bueno es inevitable que no se haga un poquito de lodo y no sé si les ha pasado que tenga pues este ya gallinitas en este tiempo pues es el tiempo de los corupos corucos no sé como los conozcan son animalitos pequeñitos que pues si se hace como una plaga y ahorita por ahí anda mi esposo echando un poquito de polvo de joley aldril este y pues eso no les afecta a los pollos andamos echando poquito para que pues también ya se vayan acabando los los corupos amigos y pues aquí les estamos dando de comer a las gallinitas a los pollos los patos les dimos un poquito de comida y ahí están todos disfrutando muy contentos de su comidita los contiendas todos nos nos ¡Suscríbete al canal! 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 y pues este, está considero que es el lugar excelente listo amigos, miren aquí lo colgamos este pues ahí está, miren aquí están las plantitas para allá está el patiecito y pues aquí ellos pueden entrar ya que pues ahí está descubierto y pues seguido vemos que hay colibrís por ahí buscando néctar, así que pues aquí, igual el color rojo es pues característico para que ellos puedan llegar pueden identificar su bebedero, ojalá logre tener unas tomas antes de subir este video, cuando ellos lleguen a alimentarse a beber néctar para poderse los poner y si no pues ya se los estaré poniendo después en las en instagram amigos miren que bonito se mira y bueno amigos así es como terminamos este video, espero que les haya gustado muchísimo, si es así regálenme su like, apóyenme a compartir en sus redes sociales, en su facebook en su whatsapp, con sus familiares con sus amistades, créanme que eso me ayudaría muchísimo a llegar a más personas y pues bueno amigos este, pues no me queda más que decirles que Diosito me los cuide, que me los bendiga en cada parte del mundo donde me estén viendo y pues si Dios lo permite, nos vemos muy pronto en un próximo video bye 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 ayer regresé para el pueblo volví para el pueblo donde nací ayer regresé para el pueblo volví para el pueblo donde nací que bonita es la vida del rancho se los digo con gran emoción sol redondo y colorado